Como la habíamos anunciado, como todas las semanas, con la coach ontológico Silvia Blanco. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? Muy bien, y muchas gracias a cada uno de los que estamos acá y a los que están del otro lado también escuchándonos, escuchando toda la información que ustedes les dan. Bueno, hablando un poco de escuchar va a ser nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver qué es el escuchar, cómo lo aplicamos, cómo lo hacemos mal, tal vez. Sí, en realidad, ni mal ni bien, digo yo siempre, hay veces que alguno necesita escuchar algo diferente y simplemente es estar abierto a un no como respuesta. Cuando hablamos de escuchar, hablamos de que hay una sumatoria. Nosotros escuchamos desde nuestra historia, desde nuestros juicios, nuestros valores, nuestras creencias. Escuchamos según el país y el contexto donde hayamos nacido, porque es de acuerdo a lo que aprendimos en nuestra infancia, de la manera que vamos a ir interpretando el mundo. Recuerdan que en algún momento hablamos acerca de la realidad y la realidad no es lo que nosotros creemos que es, sino cómo la interpretamos. Quizás la realidad es neutra y nosotros le damos una interpretación a eso. Cuando hablamos acerca de escuchar, hablamos de oír, que es un acto involuntario, más la interpretación que le damos a ese oír y entonces eso es escuchar. ¿Desde qué lugar? Entonces te pregunto, ¿estás escuchando vos a tus hijos? ¿Escuchás su necesidad? Y escuchás también la tuya para poder lograr acuerdos, enfocándote no solamente al presente, no siempre hacia el pasado y con proyección hacia el futuro. Así que bueno, hay algunas preguntitas ahí en la primer plaquita que le vamos a estar pidiendo a Eli que nos ponga en pantalla, por favor. Así hoy no nos demoramos tanto. Tenemos unos seis a ocho minutitos en los cuales vamos a estar charlando acerca de este escuchar. Entonces te pregunto, ¿para qué escuchás? ¿Escuchás para discutir? ¿Escuchás para tener la razón? ¿O escuchás para poder encontrar ese mejor relacionamiento con el otro? ¿Con quién hablas la mayor parte del tiempo? Y contame, en este momento, ¿en qué estás pensando? Y decime si es que no hablas con vos mismo la mayor parte del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que te decís? ¿Qué te dicen los espejos de tu escenario? Cuando hablamos de espejos, significa que nosotros tenemos varios espejos en los cuales nos podemos observar. Esos espejos pueden ser tu cuerpo a partir de esos síntomas, esas señales que te están marcando un despertar para hacer ciertos cambios. y el espejo del escenario de la vida en el cual estamos mirándonos todo el tiempo y cuando yo le digo siempre, si el escenario de la vida en el cual vos sos el actor principal, a menos que quieras estar como un simplemente espectador, con lo cual digo yo siempre, si no te haces cargo del problema, tampoco vas a ser parte de la solución. Así que bueno, desde ese escenario, vamos a ver qué pasa en la segunda plaquita y qué nos dice, a ver, escucho para, seguir siendo una víctima, yo no tengo nada que ver y todos los culpables son los otros, que me quieren engañar o que me quieren, que quieren mantenerme, quiero yo mantenerme donde estoy. O, saber si estamos de acuerdo o no, saber hasta dónde negociar sin faltarnos la coherencia, sin dejar de ser fieles a nuestros valores. O, o y, sería, ¿no?, hacer un pedido y detectar esas necesidades mías y de los otros para lograr esos acuerdos, ¿no? Escuchar entonces es oír más interpretar. Y vamos ahora a la siguiente, hoy va a ser cortito, directo, al punto. Escuchar entonces, para que nos quede de una manera visual, es oír más interpretar, y eso es escuchar. Involuntario, como decíamos antes, y escuchar implica una voluntad deliberada de oír y entender, comprender. Así que te pregunto, ¿de qué manera estás escuchándote, escuchando a tu pareja, escuchando a tus hijos, escuchando a cada uno de los que se encuentran en tu entorno, en el espacio de trabajo, a tus amigos en esos encuentros, si pudieras darte cuenta de que la vida es más fácil cuando empezamos a mirar desde otro lugar al otro, de una manera más comprensiva, más amorosa, más amable, de seguro que vas a tener una vida más amorosa, más feliz y más en paz, más tranquila. ¿Cuántas veces, viendo ahora el gráfico, hacemos eso? El oír, que es diferente de escuchar. Tal cual, tal cual. La verdad es que uno no se pone a pensar en eso hasta que no se da cuenta, es muy fuerte. Exacto, y lo va relacionando, dice, cuántas veces el escuchar, que es el acto completo, no se aísla, porque muchas veces uno está con el celular y escucha lo que el otro le dice, oye, no escucha. Exacto. Y no racionaliza, y ahí viene todo el tema de los conflictos, la falta de comunicación y demás. Exacto. También tener presente, Sol, que muchas veces nosotros tenemos muchos juicios, esos juicios, esas creencias del pasado que tenemos muy enquistada, entonces esos juicios y esas expectativas de querer que el otro haga lo que yo quiero que haga, creyendo yo que tengo la razón, entonces me lleva a malas interpretaciones y supuestos que no me llevan a los mejores acuerdos. A veces preguntarle al otro y escuchar lo que el otro necesita es un acompañar más fácil. Más fácil. Silvia, decinos cómo se pueden comunicar con vos a través de las redes sociales, un número de teléfono, cómo te encuentran. Exacto, ahí estamos viendo 341-6-186-546 y el teléfono fijo 472-964. Bueno, estoy a través del Hotmail, ¿no es cierto? sil-blarroba-hotmail.com. Silvia Esther Blanco Coach en Instagram y también en Facebook, Silvia Esther Blanco. Y algo que les puede servir a la gente de San Lorenzo, estoy también en Prana Estética, en general los días lunes, también atendiendo a la gente y las necesidades de su abrir la puerta para poder despertar y tener mejores acuerdos. Muchas gracias. No, por favor, Silvia, te esperamos la semana que viene. Gracias. Muy amable.